Vení, 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 uruguayo, 26 de noviembre, los par en la mano desembarcan por primera vez en Uruguay. ¿Cuál es? En el teatro de verano, vos. Mirá que yo tengo familia. Tranquilo, Alfredo, ¿quién es el jugador más importante de la historia de Uruguay? Francesco, Suárez. Luchito Suárez. Mirá, yo lo único que tengo familia, lo único que traen chulo a mí. Vamos arriba, y Jaime Ross también. Audorio Varela. ¿Y bien llego? Me congo un choto así. No. En la pasiva, Robi. Yo lo único que le digo es que tengo familia, lo único que le digo es que tengo familia. Entradas a la venta, entradas a la venta a ti, Cantel. La primera 2000 con precio diferencial Uruguay, por primera vez vamos allá. Uruguay nomás. Si vamos y no viene gente, no vamos nunca más. Y además va a estar rada. Este tiene pariente allá. Audorio Varela. Esmuslera. Posito. La ve la puerca. No, pero es educación digital para nosotros. ¿Ahora era educación digital para nosotros? Está con nosotros nuestro amigo Rufo. Vamos, Rufito. ¿Qué dicen, caballeros? Una de las personas más queribles de la nación en este momento. No, bueno. Pero no le crea nada de lo que dicen ellos. ¿Entraste en el chiste de la foto, Rufo? Lo venía escuchando. Lo venía escuchando. Lo peor es que podés caer en dos chistes. ¿Entrarías? Claro, el de la foto o el de... Bueno. Claro. ¿Qué foto? Claro. Podrías caer en dos. Son generaciones de chistes que van a hacer. En este momento se lo voy a mandar a Tomás Revolver. Pero va a entrar, boludo. ¿Va a entrar? Yo creo que re va a entrar encima. Va a entrar porque... Está en un contexto padre. No, no. Ahora debe estar haciendo cosas de papá, por supuesto. Pero... Mirá lo que dijo, hijo de puta, le va a mandar. El tema es que si vos... No, no sabés qué está pasando. Si yo no venía escuchando el programa, probablemente me decían... Primero me comía el de tu culo y mi choto. Claro. Si me lo mandaba, le iba a entrar porque... Exactamente. Yo creo en la gente. Sí, sí. Vos lo crees. Yo soy muy crédulo. Ellos tienen estos hijos de puta, como palito, como todos esos pendejos que vos les crees, vos decís... De Benedetti. De Benedetti, que tiene cara de serio. Y es tremendo hijo de puta. ¿Cómo no voy a creer en alguien? ¿Cómo no voy a creer en alguien? ¿Cómo no voy a creer en alguien? ¿Cómo no voy a creer en alguien cercano? Mirá, qué linda que está la Argentina. Mirá, mirá esta cosa hermosa que acabo de encontrar. Y me nomás decís, yo voy a entrar buscando una cosa hermosa. O sea, hay que volver a los viejos valores, grido. Vos, Rufo, no sé si sos... Sí, en este momento sos, pero ¿eras jugador de Twitter histórico? No, no, no. De hecho, no soy ahora jugador de Twitter. Pero ahora aparecés. Aparezco. Aparezco, pero como quien no sabe qué está haciendo. Claro. Entro, sí, tiro un par de cosas, me río, me río mucho, pero no juego a Twitter, boludo. ¿No? De hecho, el otro día, lo hablaba con Tommy, medio que lo empecé a entender con esto que decís vos de jugar a Twitter, de que nada ahí es cierto al 100%. No está pasando algo que... Igual hay gente que se lo toma con seriedad... Yo me lo tomo demasiado en serio, boludo. Ah, ¿sí? Sí, boludo, porque esto también, o sea, me como todos los bites del mundo. Me como todas las fake news del mundo. Como todo, porque agarro y digo, che, ¿por qué no te creerías si está ahí? Claro. Soy como un labrador, boludo. El tema que Twitter un poco enseña a descreer de absolutamente todo. Claro, boludo, pero a mí me gusta creer. Sí, claro. Me gusta si me decís, boludo, lo que es con este hijo de puta, ah, me estoy cagando trompada con alguien, claro, ya mismo. Cas, poné el chat, porque si hay alguien que está acostumbrado a hacer un programa con chat, es Rufo que tiene el chat... Ah, ¿lo sacaron? No, cuando vienen invitados se saca el chat, pero en Ayala Bai sigue la política del primer par en la mano, y es el chat atrás. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo fui a... y es doloroso. Pero va desde un día, cuando es jodiendo, a si va alguien hiper serio, tiene el chat atrás. Grabois se tuvo que cambiar de lugar. Grabois estaba así, estaba mirando el chat así, me atravesaba a mí. O sea, era como que me miraba arriba del hombro. Claro. Igual lo veía, le veía los ojitos que se iban a más recatados. Y digo, Juan, escúchame, te estoy hablando acá. Y en un momento le dije, che, loco, cambiamos de lugar. Sí, sí, vamos a cambiar de lugar. No, no, estaba mirando una malo, boludo, pero te lleva, es como que te metes ahí y encima lo tengo enfrente. Che, ¿te molesta, Rufo, o sea, Twitter, no jugás tanto porque te molesta el hate o no lo entendés como yo? No, no lo entiendo, boludo. O sea, encuentro, me río, me río más en otros lugares igual también, me río más en la lupita de Instagram, que es un viejo pelotudo, pero me río mucho más que en Twitter. Y Twitter es como, sí, hay hate, viste, que lo veo y es como, bueno, chupo un huevo. Ok, eso no te afecta tanto. Muy fantasma, amigo, pero hay otros que entran más, hay cosas que entran, no lo vamos a negar. Acá yo juego con la carta de la vuelta, viste, digo, no, alguna entra, viste. Claro, alguna entra y te dejas mal. Pero aparte vos estás en un mundo difícil para caer en el hate, porque si te afecta mucho, vos te metés en temas que generan hate. Sí, 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 y cuando entra, entra, boludo, y es innegable, y hay que bancársela, porque también son los gajes de este oficio, o sea, me imagino que le van a pasar a todos ustedes, medio que laburamos de lo mismo y esas cosas pasan y hay que comérsela. No, encima vos, dentro del universo hay algo ahí de más, sos el bálsamo, o sea, sos quien oficia de tranquilidad. Está rufo también, no tienen que estar rufo. Bajen las armas, que aquí solo hay una persona. Viste el Michael Jackson que le pone la flor, claro. No, bueno, a veces alguno también dice alguna cosa que puede llegar a herir y molestar, y también uno tiene derecho a enloquecerse un poquito, bien viejito. ¿Me escuchaste? Sí, sí. ¿Por qué hay que ir a una tanda? Ah, porque se ve mal, dice la gente. Se ve mal. La gente dice, se ve mal, se ve mal. Se ve mal, váyanse al carajo. Además la pedí yo, es una marca que tengo yo, sí, de bebidas. Ah, ahí veo como tiembla, boludo, tiembla fuertemente. Mirá, boludo. Bueno, vamos a una pausa y ahora venimos. Encima con los banqueles, estábamos pasando, por favor. Bueno, gracias por venir, Rufo. Bueno, gracias muchachos por invitarme. A pasar, venimos con más rufa. Ahora venimos. Estoy escuchando par en la mano y tengo las venas llenas de fútbol. Elegís nuevas experiencias. Elegís conectarte. Elegís. Vorterix. Estamos donde vos querés. ¿Te gusta sentir el verdadero sabor de las cosas? Tarawí es tu manera. ¿Tus encías sangran con el cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías. Como mal aliento, retracción de encías. Probá Parodontax Complete Protection Extra Fresh. Cuatro veces más efectiva removiendo la placa. La principal causa del sangrado de encías. Llegó Cinépolis a Plaza José. Increíbles pantallas 2D, 3D y la mejor calidad de sonido para que vivas una experiencia de película. Bienvenido el cine a Plaza José. Bienvenido Cinépolis. Paseo José. Estación Facultad de Medicina Línea D. Estás viendo Paren la mano Por Vorterix Cuidá la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. De Roxy Bar and Grill. Una experiencia única. Te presentan los mejores shows y eventos. Esta semana, jueves 5. Joe Fernández, stand-up astrológico. Viernes 6. Signos, homenajeando a Gustavo Cerati. Sábado 31. Rock Story. Los clásicos del rock nacional. De Roxy Bar and Grill. Viví la mejor experiencia gastronómica y musical. En una de las mejores esquinas de Buenos Aires. Federico La Croce. Esquina Álvarez Tomás. De Roxy Bar and Grill. Miranda, tus streamings me hacen doler la vista. Conseguíte un trabajo serio. Bueno. Rapa. ¿Qué pasó? Nada. Por. Coltix Colirio. Alivia el enrojecimiento y calma la irritación. Coltix. Ojo gamers. Siempre. Innovación en cada nota. Transformación en cada bit. Vorterix. Estamos donde vos querés. Paren la mano. Un excelente programa. Después lo miro. Estamos. Volvimos. Volvimos. ¿Qué pasó? ¿Te contestó algo, Miguel? No, no, no. Chata. Me estás llamando. Precio. Opa, atende. Atende. No, para que estamos con Roxy. ¿Quieres que lo atenda yo? Sí. Ahora sí, ya lo atende. Eh, ¿cuál fue lo que estamos hablando? Ah, no sé. El hateeo. El hateeo, Twitter. Las balas que entraban. Bajen las armas, que acá hay niños. Bajen las armas. Sí. Bueno, entran cosas. ¿Qué te iba a decir? Tema silla. Tema silla. Mi programa favorito de este momento es Hay Algo Ahí. Lo veo todas las noches. Bien. Te juro porque llego a mi casa y veo algo ahí prácticamente todos los días. Bien. La silla es mi momento favorito de Hay Algo Ahí. Lo sé. ¿Ahora ganaste? Gané, gané. ¿Hasta fin de año? Sí, sí, claro. ¿Cómo es lo de la silla? Como te explico sin quedar como unos psicópatas. Duca, 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 duca. Atén a la duca. 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 ¿Cómo te explico sin quedar como unos psicópatas? Ale, duca, duca. Duca. ¡Ah! Avisale que está la... Ahí le es. Ahí le es, ahí le es. Ay, qué bueno, boludo. Lo de la silla. Lo de la silla. Ahí lo explico yo para eximirlo a Rufo si querés. Ah, pego, pego. Porque yo no sé cómo, en el afán de no quedar como unos locos, quizás quedamos más locos. Así que prefiero quizás que lo cuentes vos. Vos como espectador. Claro. Todos los martes, Iván Yagrosky va a hacer la obra africana que, ¿te acuerdas cómo hacía Tomás que venía? Sí, perfecto. Y Rufo estaba sentado en su silla y el primero, el segundo día que fue, Iván... Tercero. Tercero. Sí, sí, lo fui. El tercero... Querido, me preparé para un debate. Iván es una persona que tironea y le dijo a Rufo, yo me sentiría más cómodo sentado ahí. No. Porque me gusta que me dé el perfil al hombro. Soy igual, soy igual. Una aplicación muy extraña. Robert. Muy televisiva. No, Robert, pero para... Pero no por perfil. Pero... ¿Vos tenés realmente un perfil? Iván... No. Iván es malo, es tenaz. Ah, ok, ok. Y yo que estaba en un momento que estaba... Es del lugar nomás. Sí. No, no, era territorialismo, ¿viste? Era como, no, yo quiero ir ahí. Y yo que estaba, bueno, me chupo un voto. Claro. Hacé lo que quieras, querido. Quería trecomunas, iba. Rufo es... Hacé lo que vos quieras hacer. Super fly. Es querible. Es medio como Germán, ponele. Bien. Que si a Germán miras y dicen, che, ¿te molesta? Germán va a decir, no, no, pero después... Pero después... Empieza a correr... Semana a semana. Semana a semana. Todos los martes viene alguien y se tiene que sentar. Y Germán se tiene que mover del lugar. Y un día Germán dice, pero ¿por qué me estoy moviendo del lugar? Porque no me chupaba bien los dos huevos. Esto pasó. Esto pasó. Esto pasó en un momento en donde era juego, 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 juego. Y yo empecé a darme cuenta. Del otro lado no había tanto juego. Entonces dije, pará. Entonces, la jodita es que yo me tengo que mover del lugar donde me corresponde a mí. Bien. O vamos a lecciones, o disfrutar la última semana ahí. Claro. Tomás, ¿qué rol cumple en este contexto? Mediador como puede. Bien. Mediador como puede, porque tenés a tu co-conductor y a tu principal panelista. Le doy las armas. Sí, claro. No, no puede tomar partido. Él llamó elecciones. Claro, claro. Tomás disfrutando de ver hasta dónde escalaba. Bien. A ver, es que es esto, boludo. Es lo mismo que en Twitter. Es como... Boludo. Es el caos. Y la gente le gusta más el caos que el orden. De hecho, yo pierdo la silla en mi primera elección porque la gente quería ver caos. Claro. Y de hecho, ahora pierde, Iván. Yo imagino también porque... Pero qué, si de vuelta, medio Libertadores. Fue así, fue así. Partido de vuelta, el primero fue a principio de año y ahora a mitad de año fue un debate con atriles. Sí. Y después votación. Pero... Y le rompí el culo. Ah. Le hice pelo y barba. Le hice pelo y barba en la votación. Iván hizo una gran elección. Hizo una gran elección, hizo un buen debate, pero no le alcanzó. ¿Y él era el dueño de la silla? Era. Era. Hasta que llegó. Pero no... Cuando perdés... Cuando perdés el primer... La primera elección. Dolor. Tremendo. ¿Dolor con mi gente? ¿Ibas con mucha bronca? Dolor con mi gente. Claro. Porque, a ver, perder local es fuerte. No hay que ir a perder a... Claro, es verdad. ...Cenital o a Futuroca. Es verdad, es verdad. Cuando perdés la primera... Sí, sí, con lo que te ven todos los días. Claro, querido. Cuando perdés la primera silla, ¿ya eras rufo? Estaba armándose eso. Pero estaba él. Bueno, está todo bien, listo. No pasa nada. Claro. Sí, sí, sí. Yo la pierdo ahí, pasa. Yo pierdo en un día complicado. Un día que cuento que yo no vi algunas películas, algunos clásicos. La gente está enojada. La gente me pasa factura por eso. Ah. Fuiste al fleche cuando no tenías que ir. Votaron con una foto, ¿no? Con la película completa. ¿Entendés? Está bien, está bien. Votaron con la piche. Votaron con la piche. Claro. Y cuando Tomás se ausenta por paternidad. La atila era. Bien. Y ahí se encuentran los dos mano a mano porque Tomás no estuvo yendo. Ahí hubo un momentazo. Ahí rufo hace de tirano. De tirano de aldea. Bien. Lo invade el espíritu de Nicolás Maduro. ¿Y qué? ¿Adelanta la Navidad? No, adelantó la Navidad, el pedo. No fue tan así. No fue tan así. Iba siempre Jorge. Te lo resumo. Jorge Pinarello. Él estaba Rufo sentado en el conductor. Donde va Rufo estaba Jorge. Y un día vino Iván a hacer la obra africana. Y dijo, quiero mi silla. Ni siquiera es que la está ocupando Rufo, la está ocupando Jorge. Yo dejé que ocurra todo. Bueno, muchachos, arréglense. Mátense. No, arréglense. Arréglense, arréglense como caballero. Lo que pasó es que para ese momento ya no había juego. Ya no había campaña, ya no había fiche, ya no había nada. Entonces, bueno, si no hay juego, listo. Arréglense ustedes, caballeros. Y él lo copinarelo. Y le dijo, no, yo de acá no me muero. Ah, ¿no? Y después encima lo boquilló. Sí, le dijo cabón, ¿no? Le dijo. En un momento, creo que tomó agua Iván y empezó a toser. Dijo, pero qué espamentoso que sos. Ah, lo buscó. Sin conocerlo. Sin conocerlo. Lo cual fue bravo. Después hablamos con Jorge. Fue tipo, che, bueno, escuchame. Y ahí es donde se llama lecciones. Ahí se llama lecciones porque ya se está empezando a poner todo un poco más complicado. O sea, Iván, cara de orto. Ese día fue un día malo para Iván. ¿Quién es el viejo que está sentado en mi lugar? Decía Iván. Porque Jorge no es viejo. Jorge no tiene un par de idiomas que yo. Está hecho verga como yo, pero bueno. Y vos en la conducción disfrutando. No, yo con la responsabilidad de tener que conducir. Rosagante, estaba Rosagante. No, muerto al rey, vivo al rey. No, 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 no. No, yo estaba tratando de mantener un orden acá que la produc... Viste, es complicado conducir. Vos no sabés muy bien. Vamos a Rufo, boludo. No, después fuimos elecciones y bueno, no tuve que atender. ¿Hasta fin de año? Hasta fin de año no me voy a mover. No te moves. Pero no me muevo ni en pedo. Pero Iván no parece tan belicoso. O sea, las veces que vino acá, él estaba... ¿Iván? Sí. Iván es un asesino a sueldo. Es un sicario. Tené cuidado. Tené cuidado porque es complicado. El problema inicial fue haber yo cedido, decirle, no pasa nada, sentate acá. Claro. Ahí le tenés que haber dicho, sentate acá, pero yo me quedo sentado. Claro. Te sentás arriba. Yo al principio era rufista y después me hice ibanista. Eso lo vi. Porque ahora se solucionó el tema hasta fin de año, ¿entendés? Mucha gente me habló y me dijo, che, boludo, ¿qué pasó? Se dio vuelta, ¿o qué? Se dio vuelta. Yo lo miré y dije, no lo puedo creer. Perdí uno de mis principales al fin. Cayó el rufista. Rufista de hecho porque... De la primera hora. Claro. De hecho, vos lo acoteaste. Vos lo acoteaste. Sí, sí. No, pero ya te ha solucionado el tema. Bueno, ahora van a haber nuevos conflictos seguramente. Espero. Así que... ¿De qué tipo? No sé, vamos a ver qué pasa. Ah. Solo por generar conflictos. Siempre. Es que él evidentemente vende, boludo. Sí. Conflicto, le gusta a la gente. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sentiste con la conducción? Me sentí bien. Al principio estaba un poco cagado porque es una responsabilidad muy fuerte, boludo. Es como... Sí, sí, obvio. Tiene que tomar el mando. Y después me sentí bien. Después fue como... Che, estás saliendo del programa. La gente bancó mucho. A la gente le gustó el programa. Sí. Hicimos cosas lindas. Bueno, vinite vos. Claro. Teníamos muchas cosas pensadas para hacer también con ustedes que al final nunca se hicieron. Teníamos unas competencias que igual las vamos a hacer. Perfecto. Porque la idea era eso, viste. Era acercando los mundos que se parecen y salió bien, boludo. Salió bien y después de la vuelta fue linda también. Claro. Porque también hubo ahí algo de... Bueno, tres semanas que yo estuve. ¿Tres semanas? Sin Tome, que es el conductor. Pero también es de mi amigo, boludo. Claro. Me alegra verlo todos los días. Sí, sí, sí. Te divierte. Claro, boludo. Yo me divierto en mi trabajo. Es magia. Está mal. ¿Cobrás por eso? ¿Por divertirme o por trabajar? Sí, por divertirte y trabajar. Las dos, sí. Sí. Me va bárbaro, ¿eh? No sé la nave que tengo acá abajo. Es un asco. No, porque viste que algunos dicen que si te divertís trabajando, está mal que cobrés. Y es como los otros que dicen, no, diviértete en el trabajo y no trabajarás nunca más en tu vida. Exactamente, sí. Y una foto de un hindú. Avejentado. De un tipo sin rompa. Con un pollito, sí. ¿Por qué, boludo? Pero ese tipo no trabajó, que no está pelita, poco. ¿Cómo es que conoces a Tomás? Él en un audio un día me dice, de manera tal vez errática, que se habían conocido en la calle. En la calle. Nunca pudimos profundizarlo. En la calle. Nos conocemos en la calle. En el centro. Perdóname, Tomás me dice, Luca, ¿vos qué te pensás que soy, boludo? En serio te pregunto, ¿eh? Para entender, no es que me enoje. No entró. El que no entra se enoja, ¿eh? Sí. El que no entra se enoja. El que entra también se enoja. Así que... Enojo asegurado. Garantizado. No hay nadie que le caiga bien. Es un buen efecto. Nos hemos mandado eso que, no sé, boludo, la foto de un... Sí, sí. Hitler. Nos conocemos en la calle, boludo. Caminando en microcentro. Él tenía el estudio de abogados en la calle Uruguay. Y yo tenía a la vuelta, en un lugar donde estaba laburando, para hacer podcast. Mirá. Una productora de radio. Que fue el primer trabajo vinculado con comunicación que tuve, porque antes estaba en la metalúrgica. Mirá. Y nos cruzamos ahí, ya habíamos cruzado unos mensajes en Twitter. Yo le había metido un chistardo que entró perfecto. Muy buen chiste que tenía que ver con Lustó y con Graciela Camaño y unas tazas de té. Una cosa muy extraña. Y nos cruzamos... Y le dijiste, ¿soy el de... Año? Soy el de Camaño. El de Camaño. Yo soy el de... Sí, el hombre de Camaño. El de Grace Camaño. El de Grace Camaño. Año 2014, 15. Ah, qué bien. 15, puede ser. Sí, creo que puede ser. Creo. Y nos juntamos ahí y tipo, bueno, ¿vos qué hacés? No, yo estoy acá a la vuelta, hago podcast. Estoy aprendiendo a hacer radio. Y vos, abogado, bueno, hagamos algo. Y ahí nos juntamos, hicimos un podcast ahí en esa productora. Ah, ¿hicieron un podcast mano a mano antes de Caricias? No, no fue mano a mano. Fue más como una convocatoria de gente que orbitaba, interesante, que hacía cosas y las llamamos para hacer cosas. Venía, por ejemplo, no sé, ahí lo conocemos a Cristian Ciminelli, que él contaba también unas historias. Lo llamamos a tal que hable de historia, tal que hable de arte. No se llamaba Caricias todavía. No, no, no. Eso se llamaba Fanzine Cast. Fanzine Cast. Sí, era un fanzine sonoro. Una peteada total. Pero fue una idea que en el momento fue, bueno, hagámosla. Y después de eso vino Caricias, con Elise y con Cristian, que fueron cuatro años. Y en el medio también eso, o sea, como hacemos cosas juntos, laburamos juntos y después de repente nos damos cuenta, che, realmente yo te quiero, loco. Claro, nos llevamos bien. Claro, nos llevamos bien, compartimos la misma cosa, tenemos los mismos intereses, nos hace reír la misma cosa. Y bueno, te acercaste así a la gente. Y después hicimos Caricias, que salió muy lindo, fueron cuatro años de eso. Yo iba a hacer producción. Ah, mirá. Yo estaba de productor, pero microfoneaba, bueno, también como jazz. Después empezamos a hacer muchas cosas. Hay mucha gente en el chat diciendo, programa favorito de la historia, mira. Hacíamos muchas ficciones, boludo, ahí. Hacíamos como radioteatros. Hacíamos personajes, una cosa rarísima, muy de nicho, muy rara también. ¿Y la voz? ¿Eso dónde salía? En el destape. Ah, en el destape. La radio de Navarro. Sí. ¿Por qué te reí? ¿Por qué te reí? Porque era rarísimo, boludo, era muy raro. Porque Navarro a veces lo escuchaba y era como mi viejo. O sea, decían, es gracioso, pero son muy raros también. Era divertido, boludo. Navarro. Y además teníamos el horario de la noche, tarde, viste, rancio, total. Y después de ahí, ¿qué pasó? Bueno, después yo estuve en Radio Nacional, él hacía Maga, yo hacía un programa todos los días que se llama Alerta Urgente. Y después arrancamos a hacer esto, boludo. ¿Dónde entra la música? ¿Te gusta mucho la música? Muchísimo, boludo. La música es siempre transversal, en toda mi vida. Pero alguna vez, bueno, ahora tenés lo del festival y demás, pero ¿trabajaste en la música? Jamás, jamás, jamás. La música siempre fue un lugar de absoluto placer y nada más. Recreativo. Recreativo, 100% recreativo. Es el lugar donde yo soy plenamente feliz. Pero muy musiquero. Sí. Pero no de cosas así, viste, muy... Sofisticadas. Yo no sé de música. Yo realmente no sé. A mí me guía mis instintos, la cosa que yo siento, viste. Yo me apoyo 100% en eso. No es que yo agarre y digo, no, bueno, porque tal edición del vinilo de Pink Floyd... Sí, el otro día tuvimos ese debate acá, que qué es saber de música. Y vos tenés un conocimiento técnico, tenés un conocimiento más intuitivo, si se quiere. Yo soy más de ese lado, o sea, yo soy más de la intuición y de lo que escucho, lo que siento. Sos melómanos, ¿te gusta escuchar música? ¿Te interpela la música? Definitivamente también tiene que ver con eso, con qué te interpela. Porque hay gente, no sé, mis viejos, boludo. Yo no vengo de una casa de música. A mi viejo vos le pones algo. Ah, mirá, ¿no? No, no, no. Generalmente a la gente que le gusta mucho la música viene con algo... A mí me curtió MTV, imaginate. Mi viejo le gusta... Ruti Infarinato. Soda Stereo. ¿Cómo? Ruti Infarinato. ¿Qué conducía en MTV? ¿Conducía en MTV? Ahí va. Son datos random. Sí, que va a tener... Vos seguí adelante, vos seguí. Para demostrar su gran memoria. Tenía el pelo de color, ¿o no? Sí, claro. Ruti Infarinato. Para mí MTV era Ruti Infarinato. Se habrán pasado de ella. Santi del Moro Match Music. Santi del Moro Match Music. Ruti Infarinato le llamó tranquilidad familia o no. No sé. Sí, sí. Creo que vive allá. Allá. En Miami. A mi viejo le gustaba Soda Stereo y Jerry Rafferty. Y a mi vieja Eros Meet y Bon Jovi porque se los quería coger. No porque le gustaba la música. Entonces, yo nací de esas cuatro cosas. A mí me curte MTV, boludo. Pero de repente encuentro que hay cosas que me apasionan. Pongo algo y siento cosas en el cuerpo. Digo, che, la concha de la lora. Esto es tremendo. Y me empieza a pasar con mucha música. Y bueno, y ahora también está pasando con cierta música emergente de acá. Con ciertas bandas que post pandemia empiezan a crecer. Aparte te está empezando a pasar algo que cuando vos decís, che, me gusta esta banda. Hay gente atrás que va y escucha esa banda. Eso es una locura, boludo. El domingo estuve en un festival que tocaban bandas varias de amigos. Y muchos pibitos que se me acercan me dicen, che, yo estoy acá por vos. ¿En serio? Boludo, le digo, pero qué onda. Te equivocás, querés. Vos no me tenés que hacer caso en nada, pendejo. No, pero me hace, posta me hace... Está buena eso, boludo. Me da mucha alegría. Orgullo. Me da mucho orgullo porque es algo que... Bueno, yo ocupo este lugar, gracias a Dios, le agradezco a quien poronga le toca agradecer de estar trabajando de algo que me gusta. Yo hiciera esto o no, mi vínculo con la música es igual. Claro. No es que yo, viste, estoy acá y traigo, le pico el boleto a las bandas que me pasan un fee y voy y lo comparto en el programa. Yo lo comparto porque también es lo que me gusta escuchar en el corte del programa. Entonces, es muy loco eso, boludo. Se te acerca un pibe, che, yo conocí esta banda por vos. Digo, tremendo. ¿Y vos conocés a los de las bandas ya? Y tengo muchos amigos ya. Me hice muchos amigos, muchas bandas que ya son los últimos amigos, viste, que están esos... Esa gente que conocés de toda la vida, gente que conocés en el trabajo o gente que... Hacés relativamente poco. Hacés relativamente poco pero que tenés una relación sentimental. Claro. Por suerte me acerqué mucho, muchas bandas, de muchos pibes y muchas pibas que admiro también. Decir, che, lo que vos hacés a mí me llega. Mujer Zebra, ¿verdad? Mujer Zebra. Yo la conocí por vos, Mujer Zebra también. Bueno, es como la gran banda. Hay un... ¿Y Tomasito Cero Música o no? No, 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 no. Curtimos muchas cosas. Bueno, de hecho hoy vamos a hablar... Sí, pero igual no tiene ese perfil. O sea, no... Él tiene otro perfil, es más clásico. Claro, claro. Le gusta igual... Yorio. Le gusta mucho Yorio. Bueno, compartimos mucho metal, nos gusta Lodó. Hoy vamos a hacer un especial en el programa de Tool, que es una banda que nos gusta mucho a Lodó. ¿Viene ahora? Lo escuché por vos antes. El lunes, lo dijimos el lunes, que había un rumor, el martes se confirmó, el Día del Ferretero, boludo. Y hoy vamos a un especial, vamos a hablar de Tool. Día del Ferretero, pelucho. Y hoy en la... ¿Quién es el Salón Europeo, boludo? ¿En serio? ¿Sabés que no sabía si era una nota medio...? No, pero no me digas esto ahora. Te va a idear. No sé, no sé. Quizás me va a idear. ¿Te va a idear? Quizás me va a idear. Yo lo vi y dije, esto, ¿por qué sería mentira? A ver. ¡Te va a idear un pelotudo! ¡Rumán, te va a idear! No, no, no. Acá lo estoy viendo, lo puso Ciro. Lo puso Ciro en su lugar. Me vuelvo todo cosido. Lo puso Ciro. Ahí va. Ahí está. Me da miedo, boludo. Me da miedo no poder creer. Me da miedo salir a la calle así, en puntita de pie. No sé qué poronga hacer, boludo. El line-up del Lola fue muy criticado. ¿Vos te gustó? Muy criticado. A mí me gustó porque está Tull. Tull es una banda que no... Para empezar, si no es por el Lollapalooza, ni en pedo viene. Porque es muy caro traer una banda. En este país es muy caro traer una banda así. Entonces, si está en el Lollapalooza, yo los festejo. Yo los quiero ver. Está bien, vas a ver a Tull. Yo voy a ir a ver a Tull, pero de la cabeza. Y bueno, pero medio que el concepto Lollapalooza, totalmente ajeno a ese mundo, pero es que venga una banda que a vos te guste, que a vos otra banda que al otro le gusta. Incluso el Coyote. No te viene que gustar todas. No, claro, ni hablar. No es el Rufo Fest. Claro. No, yo con tuyo estoy bien hecho. De hecho, la gracia creo también, yo tampoco soy de Lollapalooza, es ver cosas que no verías. Claro. Ya que vas a agarpar una entrada cara, te quedas todo el día y ves, de repente, en todo el día, siete bandas. Sí, pero bueno, hay veces que el line-up es un poquito más atractivo que otras veces. Hay veces que es un poco más atractivo. Eso sí, no te voy a... Pero capaz que... Toca sprint ahora. Capaz que hay un par de bandas que en un par de años son muy buenas. Capaz, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, hay unas bandas de amigos que tocan ahí en Lollapalooza que tocan temprano, ¿viste? Son esas cosas que tocan a las tres de la tarde, de día, te cagás de calor, pero es lindo que eso, estás en un escenario grande, lo ponés en el cartel y de repente a la banda le sirve eso. De hecho, un montón de... No sé si Dillon también ha contado que tocaron en festivales cuando no conocía a nadie. Bueno, uno de los principales puntos de quiebre, creo, de la carrera de Dillon es un Lollapalooza, que él la rompe una tarde en un Lollapalooza y empieza... En el Postpandemia. Ya existía todo, pero... Claro, pero digo que es como que... A veces es un punto de quiebre para bandas. Con Postmortem, que ahí también fue un escándalo total. Y ahora va a tocar en Lollapalooza de Chile, en un buen lugar. O sea, no lo van a mandar a tres de la tarde. O sea, el chabón la va como el artista que es, boludo. Muy bueno. ¿Fuiste a verlo? Sí, sí. Estuvo bueno. Fui a Luna Park y fui al Movistar. Impresionante. ¿Sos un hombre de post? ¿Vos fuiste ahora o no? Sí, el mismo, el Luna Park. No soy... El Movistar. Ah, fuiste al... Es verdad, boludo, sí. No soy un hombre de post. Históricamente. Soy muy prudente. Está bien, está bien. Nada más tengo dos hernias de disco, amigo. O sea, tampoco me puedo hacer mucho el loco. Te banco, te banco. No, he tenido mis momentos. Claro. No, no, ahora voy muy tranquilo. Me gusta verlo cómodo. Pero la banda de tu vida es... La banda de mi vida, mi banda favorita. Ya sea una cuestión identitaria, más que la música. De Cure. De Cure. De Cure. A mí me gusta mucho De Cure. Ahora... El resto día fue un chabón, hay algo ahí que dirigía videojuegos y dijo que no conocía De Cure, que no escuchaba De Cure. Andrés Borghi. Sí. No le creí nada. El Vinci. Porque era increíble. Era la persona más de Cure de la historia. Claro, boludo. Si nunca jamás en tu vida escuchaste De Cure, escúchala y te vas a poner como loquita mal. Un chabón que te da todo el porte. Partiría, le explicaba, sí, sí. Sí, igual escuchaba Mike Michael Romas, escuchaba más la parte emo-musical, más emo-cultural que musical, pero sí, sí, ahí también teníamos un match. Bueno, De Cure me gusta mucho, de acá me gusta, ahí lo están diciendo Adicta, me encanta. Es una banda contemporánea a Miranda, que crece a la sombra de Miranda, si se quiere. Es como la parte oscura de Miranda. Un pop muy lindo. Y ahora hay unas bandas muy interesantes, boludo, para ver. Bueno, Mujer Zebra se habló, Revistas es una buena banda, La Fin del Mundo. Es una banda que acá no se conoce mucho, pero la están rompiendo en Europa. Están de gira, boludo. Tocan en Suiza y en Francia las pibas. Ah, sí. Sí, sí, sí. Le traen guitarras de Europa. ¿Qué te iba a decir? Tienen vinilos y traen euros. ¿Y alguna vez hiciste música? ¿Cantaste algo? Yo tengo un pasado, por haberlo intentado, toqué el saxo. No, terrible, petinato. Petinato era. Petinato. Tocamos el saxo en una banda con unos amigos que llamaba... Pero es difícil encima tocar el saxo. Domingo y los Bad Babies se llamaba. Bueno. Y yo tocaba bien el saxo porque de pibe tocaba bien la flauta dulce. Porque mis viejos me habían llevado a una escuela de música. Entonces, el saxo alto tiene la misma disposición de los dedos que la flauta dulce. Entonces, está grabado en la memoria. Y agarré un saxo y lo pude tocar. Pero no podía crear. Simplemente hacías temas... Claro, empecé tocando y en un momento me di cuenta que había un lenguaje musical que yo no tenía adquirido y que no estaba dispuesto a adquirir porque me da un poco de paja, pero que no podía crear música. Entonces, no podía crear música. Y dije, bueno, ya está. Hay gente que lo está haciendo mejor que yo. Y a mí me gusta consumir. Así que ya está, boludo. Y cantar porque la voz... Tenés una voz poderosa, boludo. Sí, pero también muy profunda. ¿Me títejas? Yo le quería hacer una pregunta. ¿Te acordás de alguna canción con las notas? Tipo, yo me acuerdo do, mi, 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 re, do, sol. Sol, fa, mi, 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 re. ¿Te acordás algo así? Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Sol, la, la, si, si, do. Yo con la flauta así a la de Titán. Es algo que tengo en la cabeza. Ah, ok. Yo hacía Titanic en el colegio. Igual, con la flauta dulce. Sí, pero solo estabas haciendo así. No, no es que lo hacías con... No, lo hacía. ¿En serio? No tenía música, no tenía música en el colegio. Viste que estaba el meme ese, ese. Esto hacía. Mal tocado. Bueno, después también te jodíamos mucho tocar la flauta con la nariz. Sí, gran momento. Es lo mismo que con la voz. Es un chiste de Adam Sandler. Es un chitarro. Che, mirá lo que hago. Es lo mismo que tocar con la boca. ¿Vivías en departamento? En departamento. O sea, eras un niño de esos hijos de puta que aprendes. Un hijo de remiliputra, boludo. ¿En algún evento de hay algo ahí, alguna apertura, vos podés aparecer con tu saxo haciendo un gran solo? Si llega a pasar eso es espectacular. Boludo, es buenísimo. ¿No sabía que existía esa posibilidad? Creo que sí, boludo, vamos a tener que hacer, boludo. Ahora cuando llego lo voy a proponer en algún momento y voy a ir a... No, estoy tocando el saxo, boludo, que nada más no me lo olvides. Como Elisa, oh diablos, una más desde aquí. Una de arriba. Sí, sí, sí. Bueno, lo voy a tener que hacer, boludo. ¿Cómo se llamaba el... El Cía Sangrante. Linda. El Cía Sangrante, boludo. El Cía Sangrante Murphy. Ah, pero había ahí un... Que buscaban un parecido. Claro, es como el lugar común del chacero. Sí, sí, de un ciego, de un ciego, boludo. Sí, negro, grande, gordo. Era un ciego, negro, grande, gordo. ¿Cómo se llama? Moyano, si no me equivoco. ¿Cómo se llama? ¿Cómo Stevie Wonder? Stevie Wonder. Stevie Wonder. Acá la gente está diciendo que cuente el sueño que tuve con vos, boludo. ¿Tuviste un sueño conmigo? Un sueño con vos. No, no. Lo conté el otro día. Lo conté el otro día. Sexual. ¿Tenemos sexo? No, no, no. No tenemos sexo. No tenemos sexo en el chacero. De Drácula. No, no, no. Nadie le chupa nada a nadie. No, no. Era raro. Ahora no me lo acuerdo muy bien, pero también tiene sentido que te lo cuente. A ver. Estábamos en un crucero. Mirá. Estábamos en un crucero. Ya es raro porque yo en un crucero era raro. Sí, te veo. Para mí sería un peliculo nosotros en un crucero, boludo. Sí, medio. Easy, franjela. Sería una buena peli. No, era un crucero en donde estaban habiendo como unas exposiciones de ecoterroristas. Entonces, los ecoterroristas. ¿Gente a la que le pintan los bigotes a la Mona Lisa? No, no, esos son muy boludos. Ecoterroristas es tipo, hay que restablecer el orden natural del mundo, entonces tienes que matar a todos los seres humanos. Para que vuelvan a crecer. Es muy Godzilla. La ola. Claro. Godzilla que camina y que pise a todos y que salgan plantas. Me atrapó igual, ¿eh? Eso estoy para terminar el mundo. Estábamos escuchando charlas para comprar la franquicia, a ver si lo queríamos hacer en algún lugar. A matar gente ustedes dos. No, traer el modelo de negocio. Claro, vos podés comprar la franquicia. En medio de un café Martínez de ecoterrorismo. Claro. Exactamente. Pero una organización. Claro, la gente iba y exponía eso, entonces yo me llevaba una maravilla blanca. Era una exposición de eso, tipo, que todo esteche escuchando y todo así. Era la SAT, la SAT de ecoterrorismo. Exactamente. Entonces estábamos escuchando para ver el modelo de negocio. Un ríe de terrorismo ecológico. Che, a ver, hagamos una en el borde. Exponemos esto, compramos la AITO. Yo, no sé vos, yo no estaba convencido. Yo agarraba y decía, bueno, hay que escucharlo y listo. Nos pagaron un crucero, está todo bien. No habíamos hablado al respecto de si vos estabas o yo convencido. Yo sentía que yo no estaba convencido. Pero ¿por qué salió? ¿Por qué te encontraste conmigo? Que nunca en la vida lo vimos nosotros. Claro, pero... No, no sé. ¿Por qué aparecí ahí? ¿Te fuiste durmiendo pensando en mí? Decí. Bueno, mira. No, yo lo veo a usted todos los días. Todos los días, con sinceridad. Pero querido, escuchame, yo voy a Blender a esta hora y escucho la primera hora y la segunda hora cuando ceno a la noche. Claro. O sea, los consumos, boludo. Puede ser que se filtró por ahí. Parecía un rojo. Sí, obvio que... Se filtró un campeón del pueblo ecoterrorista. Entonces estábamos ahí y de repente empezamos a notar que toda la gente que estaba hablando se suicidaba. ¡Ah! Sano el sueño. Los que fueron a vender el ecoterrorismo se suicidaban. Entonces era algo raro. Terminaba la exposición y se boleteaba para el aforo. Ahí nomás. ¡Ah! Con razón no estaba convencido. No, querido, a ver si agarro... Escucho el ecoterrorista. Compro, saco una tartamuda, me pego un tiro en la cabeza y es una desgracia. Es terrible. Entonces empezamos a ver qué pasaba esto. Nosotros estamos bastante consternados por la cuestión. Y viene un tipo que me pregunta, che, yo estoy buscando a mi amigo, no sé qué cosa. Y le digo, mirá, tu amigo se fue para arriba. Y dice, ah, perfecto. Sacó un escopete y se puntió en la cabeza. Adelante mío. ¡No, muy caro! Rufo, estás hecho... Estás en la mierda total. Yo vi un suicidio, amigo. Estás en la mierda total. No, no, se iban boleteando. Muy raro. Pará, boludo. Sos un falopero. A esa altura ya no nos parecía extraño porque se veían boleteando. No, no, era algo... Ahí, en ese momento, era normal porque había una maldición. ¡Ah! Todo el crucero tenía una maldición. Y la maldición consistía en que si vos sabías lo que estaba pasando, te suicidabas. Sí, pero es una película... Es de 24. Es un peliculando a 24. Si vos sabías de qué se trataba la maldición y lo que estaba ocurriendo, te tenías que matar. Porque no podías tolerarlo. La única forma era no conocer nunca la verdad. No conocer nunca la verdad. Entonces, en un momento estábamos parados en la puerta del camarote y venía un chabón. Y dices, conmé, boludo, conmé, boludo. Y tú dices, no, no, lo que pasa acá es que cuando la gente se da cuenta de lo que está pasando, se suicida. Y el tipo se empezó a sentir mal. Porque se acaba de dar cuenta. Porque se acaba de dar cuenta. Claro. Entonces, y vos estabas ahí en todo momento, boludo. Pero vos tuviste algo siempre. ¿Y te raro que nos pegamos un tiro o no? No, 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 estábamos bien. Chafate, boludo. Robito agarró el teléfono y se puso el loco del cuerdo. Yo de acá lo veo. Yo de acá lo veo que se voleteaba. No, 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 fue muy, no, me levanté muy... Qué bueno. Muy consternado. Es el sueño que te levantás, yo tuve un sueño del otro día, lo conté. Es el sueño que te levantás y te acordás todo perfecto. Perfectamente. De punta a punta. Eso es buenísimo. De punta a punta. Cuando hay un gran sueño, si te levantás y decís, che, me acuerdo de todo, buen sueño viví. Buen sueño. Sí, sí, sí. Pero también me dio un poco de miedo. Y claro, porque vi un tipo que se raro. Claro, claro. La escopeta fue muy hardcore, boludo. No, fue súper hardcore, boludo. Sí, sí. Lo último que te quiero preguntar tiene que ver con videojueguitos. Videojueguitos. Vos tenés balas gratis. Yo tengo balas gratis. Ahora un equipo de Carlos Dutti. Ah, mirá. Warzone. Warzone. Los balas gratis, ¿solamente se presentan en público ahora o mantienen alguna...? Todos mantienen el anonimato. ¿Ah, sí? Todos, todos, todos. Cuando arrancó toda esta cuestión yo le dije, muchachos, ¿quieren mostrar la caripela o no? No, no. Pero los balas gratis, ¿entrenan? Sí, entrenamos la semana. En la semana. Bueno, ninguno labura. Todos tenemos otra vida. Ahora a veces Rufo se queda en Blender y transmiten balas gratis. Claro, los miércoles. Los miércoles termina el programa y nos quedamos transmitiendo balas gratis con Warzone. Y ahora le estamos sumando una dimensión más que es arcades. Entonces viene gente a jugar arcades. ¿De qué? Qué grande. Tengo una maquinola que tiene 5.000 juegos. El Mame 32. El Mame 32. Puede jugar a lo que quiera. ¿Al 1942? Sí. Pac-Land, Snow Bros. ¿Y qué? Pero eso lo streamea. Eso lo streamea. Es tarde, es medio paja, pero bueno, sí. No, a jugar jueguito. Juegosos de dos y poco también. Sí, 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 sí. Recién arranco a esa hora, Rufo. Así que vos de estar presentes. Vamos a jugar jueguito. ¿Solamente Warzone o meten algún otro, un Valorant, una cosita? No, en Compu solo Warzone. Ok. Nunca jugué Valorant. CS, no. CS jugaba cuando era chico, cuando era más joven. No, le llevo para el Warzone. ¿Jugaste vos Warzone? Sí. Ah, mirá. Pero me cagaron a tiro demasiado. A mí también, igual. Ah, sí. Igual es normal, ¿no? Sí, sí, claro. No, no, no estás viendo jugar a Number One total, ¿eh? De hecho, gracioso que pase eso. Es gracioso que no rompa el culo siempre. Bien. ¿Qué haces durante el día, Rufo? Durante el día, los martes y jueves, nado. Bien. Voy al agua. ¿En serio? ¿Libre? ¿Libre o con profesor? Con profesor. Bien. Es increíble. Antipara el gorro, antipara el gorro. Antipara el gorro y... ¿Zunga? No, speed. Ah, bien. Linda. Todo en su lugar, cortina. Tapones, por supuesto. Excelente. Pata de rana, no. No, pata de rana, no. Y manopla. Flota, flota. ¿Manopla? Manopla a veces. Manopla buena. Es muy buena. Manopla ayuda. Pero ¿hacés cuánto? Tres años. Ah, buen estilo de nado. Nado bien, boludo. Bien, bien. Te sentís enorme cuando salís. Oh, estás todo cortado. Terrible. No, no, no. Tascaladísimo. Después de la misma mierda. Había empezado a hacer boxeo también este año, pero mi espalda no me lo permitió más. ¿Qué más haces durante la jornada? Eso es martes y jueves. Durante la jornada. Sí, martes y jueves. El resto del día estoy amigándome con la idea de que es mi horario de ocio. Bien. Duro. Difícil. Veo contenidos, leo libros, escucho música. ¿Cuáles son esos contenidos, Rufo? Y me gustan mucho las series animadas. Ok. Las series animadas. Bien. Sí, Rufo. Le gustó el tono, Rufo y el tono. Es una maldición. Es una maldición. No, es una maldición. No, no, no. Es realmente una maldición. No tenés hijos. No tengo hijos. No tengo hijos. Vivo solo. Pero pará, hicieron una serie animada. Hicimos una serie animada nosotros, Cosmo 181, que le hicimos con Domi. Una temporada sola, porque es una locura ser una serie animada. Pero me gusta... Me cuenta que es tremenda ser una serie animada. No, es caro, mucho tiempo, es una locura. Me gusta mucho South Park. Wasted es la serie animada. Claro. Wasted es la serie animada, sí. Y después estoy, existo, orbito, laburo también, cosas de producción, tenemos reuniones. Bueno, ahora con esto de la fiesta tengo muchas reuniones. Ah, eso, ¿cuántas? Alcancé. Y después, nada, boludo. Estoy ahí y vengo con peca. Fulguito, nada. Teni, nada. Teni. ¿Quién carajos practica un tenis? Tenis. Un golfe, un macri, puede jugar al tenis. Es un gran deporte, ¿eh? Es genial, pero... A mí no me gusta, boludo. Hay pocos que juegan al tenis. La fiesta, ¿cuándo es? La fiesta es el 28 de septiembre. 28 de septiembre en el Seat Media. Ustedes están invitados. 28 de septiembre no se puede, Roby. 28 no se puede. ¿Qué tiene? Tengo el cumpleaños de mi hija. De mi hija. 15. 15, ah. Es una locura. Si fuese 14, iba. No, perdón. 15 no puedo faltar. Es una locura decir que lo venga a festejar acá, por ejemplo. Hacemos la entrada, traemos un pernil y todo eso. Un pernil. Me hubieras avisado antes, boludo. Me ahorraba el salón, boludo. Hacemos el pernil ahí. ¿Qué bandas están confirmadas? La banda confirmada está Il Quentin, de la Rip Gang. Ah, sí. Capo total. Está La Rosa Profunda, que es el Massive Attack cordobés. No sé si escucha Massive Attack. No. No, perdón. Acá no. Massive Attack es una buena banda. Massive Attack. Eso es para el Echuga del Diablo y te casas ahí. Después. Tengo un par de ondas más que voy a confirmar. No sabés. No, no. Son balas que me las estoy guardando. Y vos vas a tener un rol principal en la fiesta. Rufo va a salir al escenario a presentar. Y en algún momento voy a tener que salir. Bueno, ese es un gran momento para que abras tocar el saxo. Es verdad, Rufo. Adentro con el saxo desnudo. Sí, sí. No, con el espino. Con el espino. Vestido de nadador. Vestido de nadador. Con el espino. Con el espino. Antiverrón. Desde un mambo. Azurrito. Entonces sí, gafos, taponcitos y un palo en el orto. Es el momento. Va a haber Daytona. Uy, muy bueno. Luquita es bueno ahí, eh. Va a haber pump para bailar. No, o sea, tiene de todo. Va a haber fútbol, tenis. Mirá. Va a haber un montón de cosas. Bien, bien, bien. Así que nada. ¿Cuánto dura? Gran evento. Y desde las ocho de la noche hasta que las velas ardan. Hasta que cruce caminando ahí al cementerio. Sí, exactamente. En el servicio de puerta a puerta. Rufito, gracias por venir. Gracias. No, gracias a ustedes. Estoy muy contento de haber venido, boludo. No, de verdad, tenía ganas de que vengas. Ay, boludo. Tenía ganas de que vengas. Cuando quieras. Y sí, sí. Me da mucha felicidad. Y no hablamos de raza. El universo Dungeons & Dragons y todo eso te convoca. Sí. Me encantan las historias. Me encantan los personajes. Nunca jugué en mi vida. Nadie jugué. Pero no hay nada que me guste más que una buena historia, boludo. Sí, total. Así que para eso estoy. Para eso estoy. Y hay que hacer el día... Paren algo ahí. Paren algo ahí. Un día tenemos que hacer eso. Hay que hacer paren algo ahí. Tenemos que hacer... Antes del fin de año. Claro, que vengan ellos... Hacer el programa acá. Es lo que dijimos. Todos de un día para el otro. Que hay que pasar directo. Claro, sí. Estamos acá cerca, boludo. En 10 minutos. Sí, en 10 minutos. Hay que hacerlo, boludo. Hay que hacerlo. Es más, pegamos dos tandas acá y vamos derecho para el día. Claro. Cuidate, boludo. Con Robiló. Le dije Robiló a Robibol. Qué burlón que yo. Le mandaba una abraza a Robibol. Con cariño. Con cariño. Siempre con cariño. Me mandó Robi para almorzar. Tenemos que ir a almorzar. Voy a decir Robiló. Me poteé a Robiló. Pueden cantar detrás, Robiló. Pueden cantar detrás. Después me poteé. Gracias, Rupito. Vamos a una pausa y venimos con más. Gracias, muchachos.